Pues en nuestro debate de hoy lo que vamos a hacer es hablar de política local, de lo que ha acontecido en la sesión plenaria del pasado lunes, pero también unas declaraciones que están dando mucho que hablar en general en la ciudadanía de Medina del Campo, porque incluso la ciudadanía se ha movilizado a través de Internet y a través del portal change.org. Están intentando recabar esas firmas para que Medina del Campo no pierda empresas, para que Medina del Campo no pierda empleos y también, por supuesto, todo a raíz de esas declaraciones que hizo Olga Moíno, acompañada por todo el Grupo Municipal Popular después del Pleno, por ese proyecto de Puerto Seco que tendría una repercusión importante en Medina del Campo con muchísimos empleos. También en esa iniciativa popular a través de Internet lo que se quiere es que se siga luchando por los salarios de los funcionarios en Medina del Campo. De hecho, ya saben ustedes que, como han podido ver en Telemedina, Canal 9, y también hemos escuchado aquí, incluso la propia Olga Moíno se refería a la policía local de Medina del Campo cuando un policía municipal que estaba, creo, en el Pleno se marchó porque llamó un ciudadano pidiendo sus servicios y finalmente el municipal se tuvo que marchar. Bueno, pues precisamente estamos viendo cómo todos estos temas se juntan todos en las sesiones plenarias. Lo mismo, por ejemplo, que la moción que llegaba el Partido Socialista. A mí me hubiera gustado muchísimo que hubiera estado Fidel Lambasso y sentado en este debate para que me explicara, sobre todo a mí, por qué votó en contra de la moción que llevaba el Partido Socialista contra la violencia de género. Ah, que no votó. Bueno, o hay un rifirrafe, porque si vota, que si no vota, que si tiene que votar usted. Total, que quiso cambiar el rumbo normal del Pleno, es a lo que me refiero, que no sabíamos la justificación de por qué quizá su posición. Él dijo, no vota bobadas. Pues que me explique a mí qué es una bobada la violencia de género. Así que ya si Fidel Lambasso me quiere contestar, pues que también lo haga. Ecija, buenos días. Buenos días. En representación del Partido Socialista, aunque no es concejal, pero bueno, que está puesto en la actualidad medinense. Sí. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Mela, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como ven, nos falta Fidel Lambas, pero el resto de colores les tenemos sobre la mesa. Quiero hablar precisamente, bueno, pues lo más llamativo, no lo de Fidel Lambas, si las declaraciones que hizo Olga Moíno después, que están dando muchísimo que hablar en las redes sociales, con el tema del Puerto Seco. Ecija. Sí, bueno, yo de las… Ha habido mucho comentario, ¿eh? Sí, hombre, es lógico. Unas declaraciones que se hacen así a bote pronto, de que se está ocultando información sobre alguien, sobre un empresario que tiene interés en un negocio donde encima te ponen que donde se están jugando 4.000 puestos de trabajo, pues, hombre, dicho así, pues claro que tiene que… es normal que salga. Lo que pasa es que eso no se puede decir así. O sea, lo que hay que decir es un poco la realidad, como que se está ocultando, que no hay transparencia. Y, oye, yo creo que las noticias que tengo es que la señora alcaldesa salió para decir que, oye, es que aquí ocultar no se está ocultando nada. Que la transparencia es que ellos… ha venido ese empresario al ayuntamiento, que tenía ese interés en hacer ese proyecto, que debe ser un megaproyecto. O sea, no es una cosa así de fácil. Y ellos lo primero que hicieron en noviembre fue llevarles al ministerio, lógicamente, para ver que, lógicamente, que el ministerio, oye, se estudiara ese tipo de proyectos. Y en eso es la colaboración que se les ha pedido. Lógicamente es un proyecto donde, oye, una… Lisboa, vamos a decir España-París, donde, con esos puestos de trabajo, donde supongo que eso, económicamente, tiene que ser algo de un volumen de inversión bastante considerable, donde tiene que jugarse o se tiene que mover uno, que al parecer es una de las cosas que debe estar haciendo el inversor en Europa. O sea, eso es un proyecto que no es de hoy para mañana. Eso me supongo que los plazos… pues oye, yo no los tengo, pues no tengo esa información, pero me supongo que esto va… pues hombre, yo como mínimo a medio, si no a largo plazo. Lo más que se puede decir es que en un primer momento, cuando se les vino, por la alcaldesa que tengo entendido, que salió y lo dijo, que se había presentado un proyecto de este calado y que se les ha llevado al ministerio y no se ha ocultado. Se ha dicho a la prensa, se han publicado fotos y todo de que han estado con el secretario general de Fomento en Madrid y, oye, de ocultar nada la información que se tiene. Juan Antonio, vosotros no pensáis lo mismo. A ver, vamos a ver. En primer lugar, fija, el tema de ocultar la información es la misma la alcaldesa la que dice públicamente que no quiere dar la información porque no confía en el Partido Popular. Lo primero que la alcaldesa tiene que tener en cuenta es que el Partido Popular está elegido… aparte tiene ocho concejales y unos 3.400 votos, que representamos a 3.000 y pico medinenses y tenemos que dar cuentas y tenemos que darles información de lo que aquí acontece. En segundo lugar, la acusación que hace Olga Moíno no es que se le oculte información, es mucho más grave, va mucho más allá, es que se está ocultando el proyecto. Se está ocultando el proyecto interesadamente y deliberadamente, con un interés personal y partidario, o partidista. La alcaldesa sale a la palestra después diciendo que si nosotros ponemos en voz pública el proyecto, podemos poner en riesgo el proyecto. En febrero de 2018 hay una grabación en esta misma casa donde ella explica el proyecto detalladamente. Por lo tanto, si ella considera que se pone el proyecto en riesgo hablando de él, es ella la primera que pone el proyecto. Evidentemente es un proyecto a largo plazo, pero nosotros, a falta de información, tenemos que mover nuestros hilos. Movemos nuestros hilos, por supuesto, movemos nuestros contactos y, por supuesto que es nuestra labor de oposición, llegamos a la conclusión o damos con la idea de que ese proyecto se está ocultando. Lleva cuatro meses, por lo menos, de parón en un cajón de alentamiento y consideramos que se está poniendo en riesgo el proyecto. Que luego tarde más o menos en llevarse a cabo, pues esto será… El proyecto dice más o menos que son unos 4.500 puestos de empleo y yo me entiendo que se irán ejecutando poco a poco, paulatinamente. Y es por lo que nosotros ponemos el grito en el cielo, porque ese proyecto está guardado en un cajón a espera de interés político o partidista de la señora alcaldesa. Mela. Yo es que no comprendo que se pueda decir… nada más se comprende en un entorno que es las próximas elecciones y querer dar un bombazo diciendo que hay un… yo, nosotros desde nuestro, desde luego, desde Gana Medina, nada más hemos facilitado información de proyectos importantes, que son proyectos importantes en los que sí que se veía que efectivamente se podían cumplir, como puede ser el de Simón Ruiz, en el que hemos visto que se ha participado con todos los partidos, se ha ido a todos los sitios que ha habido que haber, se veía que realmente había visos de que se hiciera esa inversión y de hecho se está haciendo, pero claro, este otro proyecto es un proyecto que en principio se saca la luz y hay un problema antes de que estén concluidas todas las… que todos los que intervienen puedan decir que van a intervenir. Cuando llega este proyecto al Ayuntamiento de Medina del Campo, el Ayuntamiento hace lo que tiene que hacer, que es facilitar los contactos, decir que estaríamos dispuestos a cualquier cosa, que lo único en lo que está el Ayuntamiento en este sentido involucrado es poder modificar el PGU, si es que hay que modificarle, dar todas las facilidades y facilitar todos los contactos. Pero más allá de eso, yo es que de verdad creo que lleva razón en este caso la alcaldesa en decir que levantar una polémica de donde no hay polémica es perjudicial para el propio proyecto en caso de que realmente tenga visos de salir adelante. Estamos hablando de un proyecto que no se puede meter en un cajón del Ayuntamiento de Medina del Campo porque no cabe en los cajones del Ayuntamiento de Medina del Campo. Es un proyecto que se está tratando con el Ministerio, que es un proyecto europeo, que no es París, como ha dicho Ecija, sino que es Colonia, es Alemania. O sea, estamos hablando de una cosa que ni aunque le interesara, que yo no veo qué interés puede creer el pueblo de Medina, que pueda tener la alcaldesa en paralizar electoral. Vamos, sale nuestra señora alcaldesa con un proyecto de este tipo haciendo así y es bueno para ella electoralmente. Al contrario, yo creo que hay que tener un poco de prudencia y de no querer salir con una cosa electoralmente cuando no hay ni un nudo atado en el proyecto. Vamos a ver, hay que ser un poco más serios. Y yo no comprendo cómo el pueblo de Medina del Campo, porque, perdón, es que no es el pueblo de Medina del Campo, son un poco las redes las que van incendiando. Hemos perdido esto, hemos perdido esto. Se ha hecho todo lo posible. ¿Qué más se quisiera que realmente tuviera una base más cierta? Pero lo real es que se ha facilitado y es lo único que se puede hacer. Yo creo que sí, esto se dijo públicamente y ha estado en prensa y todo eso, pues es como proyecto, no como una cosa que ya está hecha. Estamos hablando de cosas muy complicadas y yo insisto en que esto no cabe en un cajón de Medina del Campo. Esto tiene que estar en un cajón europeo, si es que está en un cajón, pero no por nuestra parte, que por nuestra parte, ¿qué más quisiéramos, desde luego? Sí, no, hombre, esto es verdad, lo dice Mela, esto es un megaproyecto. O sea, esto electoralmente es totalmente diferente o contrario a lo que se está comentando. Si alguien tiene un proyecto de esto, está todo el día en los medios de comunicación vendiéndolo. ¿Por qué? Pues eso es lo que vende. Porque tú lo que quieres hacer posible, y más vendiendo con 4.000, 4.500 puestos de trabajo, no sé qué, es todo amor. Es que no salgo de los medios de comunicación si esto es así. Y lo que pasa es que, bueno, es que eso está muy bien un proyecto de esa forma, pero es que eso sabe que no es real, es que eso lleva unos caminos y unos plazos que es que no sabemos ni cuándo acabarán. No puedes vender ahora, vamos a decirlo coloquialmente, unas motos que no sabe dónde va a llegar. Decís que se está ocultando el proyecto y decís al mismo tiempo que la señora alcaldesa viene a los medios de comunicación y cuenta el proyecto. No necesito el proyecto, no necesito el proyecto, cuenta el proyecto. Ten en cuenta que aquí, al final, esto quien lo tiene que contar, cuando llegue ciertos momentos y se hayan dado ciertos pasos y casi se tengan ciertos compromisos, será el propio inversor, el propio empresario, es decir, ya está esto, esto ya va camino, todavía… El Ministerio de Fomento, vamos, no es a este nivel, es otro nivel. El Ayuntamiento ha hecho lo que podía, los contactos, y llevar el proyecto al Ministerio, a que lo revisen, vean, sí, esto está muy bien, pero, oiga, ustedes tienen gente que se nos eche un vistazo a este proyecto, que sería importantísimo para Medina, pero queremos que se nos vise, se nos dé ver. Y el Ministerio lo primero que les dijeron, oye, sí, esto es muy bien el proyecto, esto, ¿sabéis lo que esto va a suponer? Claro, el Ministerio lo primero que te dice, esto sería extraordinario. Y se facilita también el contacto, que antes no lo he comentado, con el Ministerio del Ejército, porque realmente se pretendía poner en el antiguo cuartel del Márquez de la Senada, o sea, se facilitan los contactos y se hace promesa de modificar el PGE. En Medina del Campo, las instituciones, pues oye, si este señor necesita, pues oye, contactos a nivel europeo, pues oye, aquí hay europarlamentarios, de todas las formaciones, oye, ¿necesita usted? Pues mire, contactos, también los tiene. En cuanto usted crea conveniente, en un primer momento, el Ministerio, porque es lo normal, es al primer sitio, creo, donde hay que ir, después, como tiene que ver, casi todo va a tener que ver con Europa, y más el tema de la financiación, pues ahí están, pero bueno, estamos en ese momento donde es un proyecto que se le está estudiando, se le está estudiando, que eso no se estudia en dos minutos, en dos días, es un tema muy delicado, donde, oye, lógicamente, el alcaldesa, el ayuntamiento, necesita, pues oye, un estudio, y que le digan, pues mira, esto está muy bien, pero esto va a tener sus complicaciones, esto va a tener estos plazos, y todas estas cosas, y el ayuntamiento, pues yo creo que en este tema, lo único que puede, creo que es los contactos, lo demás le supera. Y en ese momento, la modificación del PGU, que cuando se trató, se dijo, bueno, si hay visos de que se puede hacer, claro que se cambia, se cambia el PGU, y se cambia lo que haga falta. Se cambia lo que haga falta por un proyecto de ese tipo. A ver, lo primero, no hay duda. Lo primero, lo primero que tiene que hacer la alcaldesa, es informar a la oposición. Eso para empezar. Si nosotros no recibimos la información de primera mano de la alcaldesa, entonces, como comprenderé, nosotros tenemos que buscar nuestros medios. Nuestros medios dicen, los fondos europeos, el proyecto se va a financiar con fondos europeos. Entonces, lo que menos problema va a haber es con los fondos. Ninguno. No, no, no. Es lo que a nosotros nos llega. No va a haber ningún problema con los fondos. El problema es que el proyecto está paralizado en Medina del Campo. La alcaldesa no quiere sacar adelante ese proyecto por interés político. Entonces, es cuando nosotros ya decimos qué es lo que está pasando aquí. Pero tú ves que es una contradicción lo que estás diciendo. ¿Por qué? Que tenga un interés político la alcaldesa en paralizar un proyecto en Medina del Campo. Pero estoy diciendo, la interés, entiendo, entiendo que la debe interés sacarlo más adelante, en víspera de elecciones. Es lo que quiero hacer entender. Pero en víspera de elecciones, ¿de qué elecciones estás hablando? Porque en vísperas de elecciones estamos hoy. Con esto se puede tirar uno sacándolo dos años seguidos ahora mismo, desde hoy. Dos años seguidos. O tres. O sea, no nos puede decir que se está ocultando a qué elecciones. Si las elecciones las tenemos ahí dentro de tres meses. Claro, a lo que voy. Un proyecto que se anuncia. Pero que lo ha recibido en el mes de noviembre. Lo ha recibido en el mes de noviembre. Claro, el proyecto. ¿Y por qué en febrero ya habla de la alcaldesa de él? No, no, es hija no. Mira, el problema es que el proyecto se anunció en su día y se entendió que tenía más interés guardándolo en el cajón y esperando acontecimientos que sacándolo directamente. Y es lo que a nosotros nos lleva a investigar. Y nos lleva a la conclusión de que ese proyecto está guardado. Y no se quiere sacar a la luz. Y lo que hace este proyecto es entorpecer. Y lo que hace el guardar el proyecto es entorpecer. ¿Qué puede ocurrir? Que mañana se vaya a otro lado. Ese es el problema más grande que puede ocurrir. Juan Antonio, que se puede ir a otro lado. Esperemos que no. Claro, por supuesto. No es por tenerlo como dice tú guardado. Es por estas polémicas que no vienen a cuento. Y eso sí que pone nervioso a un inversor. Las peleas, las polémicas institucionales. De un pueblo. Pues claro, que esas cosas sí que pone nervioso a la gente. Te estás equivocando. Que aquí no hay ninguna polémica de un pueblo. Aquí hay un pueblo que está en contra de que la señora alcaldesa tenga guardado ese proyecto y no le ponga a funcionar. Sí, pero es que no es cierto. No, que sí que es cierto. Es que no es cierto. No, es la opinión del Partido Popular. Esa es la opinión del Partido Popular. Claro, pero no es la realidad. Es la opinión. Y te lo vuelvo a decir. Es que es respetable. A nosotros no se nos ha informado. Nosotros tenemos que recabar la información por otro lado. Por lo tanto, esa es la opinión del Partido Popular. Mela. Hombre, yo entiendo que si tú vas a, como Partido Popular, a preguntar directamente en el ayuntamiento por este proyecto, te habrán dicho pues lo que hay. Que realmente, cierto, cierto, ahora mismo no hay una certeza. Y que todo se ha facilitado el contacto con los que tienen que determinar esto. y que lo que se ha hecho ha sido apoyar a este empresario. También, yo creo que si la alcaldesa, vamos a suponer, o el ayuntamiento, me da lo mismo, no digo la alcaldesa exactamente, hubiera sacado esta noticia de que tenemos ahí un proyecto y que lo vamos a petar. Perdona. Digo, como lo habéis sacado vosotros antes de ayer, que lo vamos a petar. Estás haciendo expectativas en la ciudadanía que no son ciertas porque no son ciertas. ¿Qué es lo que hicisteis vosotros ayer? ¿Cómo que no son ciertas? Son ciertas, perfectamente ciertas. Son perfectamente ciertas, Mela. Es un proyecto en firme, un proyecto que está sobre la mesa, un proyecto que se va a financiar con fondos europeos, un proyecto que va a salir adelante y va a salir adelante porque el Partido Popular ha dicho ese proyecto hay que tirar para adelante con él. Por favor. Y por eso ha salido a la palabra. Estamos diciendo que es un proyecto que tienen que atar los cabos en Lisboa, en Colonia, en España, en el Ministerio. ¿Y tú crees que es la alcaldesa la que paraliza eso? Pues si que le ha hecho un poder como alcaldesa de Medina del Campo que... Bueno, que el puerto seco se quiere implantar en Medina del Campo. Pero bueno, ¿tú crees de verdad que ella tiene el poder de paralizar un proyecto de este tipo? Algar los tiempos sí. Y un cajón tan grande como para guardarlo en un cajón. O sea, yo creo que estáis completamente equivocados y que vosotros mismos si ella hubiera salido diciendo tengo esto y lo voy a hacer no sé qué, no sé cuál, hubierais dicho estáis vendiendo humo. Porque a proyectos bastante más estructurados cuando se ha salido a explicar han dicho esto es humo y eso yo creo que es negativo también para la población de Medina del Campo que tenga unas expectativas sobre una cosa que realmente no está realmente fraguada. Es una cosa que podría ser claro que podría ser que todos queremos que sea claro que todos queremos que sea pero que es en este momento de ninguna de las maneras y esto lo habéis sacado como un bombazo por los nervios de que tenéis de que estáis trabajando en este sentido. Ni es bombazo ni es por nervios es por urgencia social diría yo. Urgencia social. La habéis querido Juan Antonio la habéis querido vender al ciudadano de Medina que se pueden perder cuatro mil puestos de trabajo porque la alcaldesa lo tiene en un cajón. Pues no es cierto hombre pero ¿cómo podéis decir una cosa tan gorda? Es que no es así es que eso la decisión no la va a tener la alcaldesa que no vamos ni de cerca la van a tener otros organismos y en otros sitios y estéis vendiendo que si eso no viene que no sabes ni cuándo que no sabes ni cuándo eso es un proyecto que adivina cuando puede vamos que ya ¿qué están diciendo las redes? a raíz de eso que la alcaldesa me ha quedado en 10 se va a cargar cuatro mil puestos de trabajo en Medina del Campo eso es lo que eso es lo que habéis buscado eso es lo que habéis buscado con la noticia ¿y qué queréis? claro de que si no sale culpa de la alcaldesa ¿qué queréis? ¿cuartar a la población la libertad de opinión o cómo es eso? bueno pero no cada uno cada uno que tenga la opinión que quiera tener pero si nada pero alguien alguien critica la opinión yo digo lo que habéis estado haciendo vosotros lo que habéis hecho vosotros que habéis buscado eso pero no que no esa polémica y esas polémicas son las que perjudican los proyectos me creo que este a lo mejor una polémica de la Medina del Campo supongo que no pero en otras cosas estas polémicas perjudican los proyectos y dices bueno esto es una jaula de grillo aquí es imposible aquí no me quedo yo ni corriendo yo lo que creo es que es que hay que ser mucho temple con ciertas cosas pero con una de estas porque hombre yo creo que si vais no sé si habéis ido oye que ese señora alcaldesa Teresa como sea de este tema que sabe que nos puede contar no sé qué la respuesta no confiamos en vosotros no os cuento nada esa es la respuesta de la señora alcaldesa y recuerda que nosotros representamos a tres mil y pico votantes en Medina del Campo yo creo que eso lo tenéis que recordar vosotros cuando lanzáis una cosa tan sensacionalista sin tener realmente ni los datos ni la base ni nada porque la gente claro que la gente perdona que la gente en las redes después de lo que ha salido de lo que habéis hecho claro no le estaréis dando la razón si es así lo que os ha dicho la señora alcaldesa de que no confiaba en vosotros es que si no os ha dado como decís que no os ha dado la información y habéis saltado los pies para arriba con una cosa de estas montando como bien decía Mela un número donde no tenía que haberle y que realmente la ciudadanía sí que lleva razón que cada uno está pues en su derecho de opinar yo también lo creo pero claro todo el mundo opinamos en razón de la información que tenemos y si se da una información tan sensacionalista como se ha dado ahora pues la gente opina pues de la misma manera pero claro es que lo está haciendo en contra nuestra es que está el ayuntamiento aunque la señora alcaldesa quisiera actuar en contra de la ciudadanía oye es que ahí el ayuntamiento es una estructura no es la señora alcaldesa es que por muy mal por muy mal criterio que tenga hay más gente ahí hay más gente es que entiende Juan Antonio gracias a Dios en la comarca no solo Medina 1800 más mil y pico con 3000 paraos casi fíjate que les digas me he dado la leche que una persona se puede cargar 4000 y se dice así sin dar ninguna explicación y sin nada ¿qué pensaría hasta yo? que estoy metido en estas cosas políticas que sabes como esto hostia o me dan una explicación o esto es muy gordo esto es muy grave claro es que diciéndolo así el que no está que es un ciudadano normal que no sabe estas informaciones pues dice pues ya está esta señora patatín no sé qué bueno todo lo que estamos leyendo en estos casos ¿por qué? porque en las redes que tienen todo el derecho pero en las redes sabes que hay mucho talibán hay mucho talibán esto sí que no te lo admito esto no te lo admito o sea que llames talibán a los ciudadanos de Medina del Campo esto ya se pasa de castaño a los ciudadanos esto ya es tremendo después de los iluminados que en las redes hay mucho talibán claro que hay mucho talibán ¿cómo va mucho talibán? por favor quien habla en las redes son ciudadanos de Medina del Campo no pero yo lo que sí que creo hay mucho talibán se dedican hay gente en las redes que se dedican a levantar o a continuar en polémica en polémica mira Alonso por favor yo de todas son más creo que yo creo yo creo que en Medina del Campo lo que sí que es verdad es que hay muchos problemas respecto del tema de empleo esos problemas son reales hay muchos problemas de muchas empresas pequeñas de muchas empresas medianas de muchos ciudadanos concretos hay muchos problemas y hay mucha hay mucha labor por detrás y tú lo sabes Juan Antonio que hay mucha labor de de intentar reindustrializar Medina del Campo y con esto se echa una cortina de humo sobre los problemas reales pasando a un problema superior acabamos de perder cuatro mil puestos de trabajo pues no señor los cuatro mil los cuatro mil bueno los cuatro mil puestos de trabajo son los dos que me interesan a mí los tres que te interesan a ti los otros esos los de verdad los que están haciendo daño de verdad a Medina del Campo no son esos cuatro mil hay problemas sobre los que se podría discutir en redes o en no redes sobre donde se podría apoyar en redes o en no redes y proyectos europeos y otro tipo de proyectos y eso no llega a las redes porque lo que llegan son estas cosas tan sensacionalistas y eso no quiere decir que no tenga la gente derecho a opinar lo que sí que vosotros como oposición debíais de tener un poco más de sentido común y no agitar depende de qué cosas en las redes que lo habéis agitado en este caso sabes que lo que es más como ídeme la más del día a día se está intentando pues oyes se está trabajando se está sabes lo sabéis porque estáis todos los grupos políticos en un plan nosotros estamos absolutamente perdona estáis está el partido popular en el tema de la reindustrialización de un plan no sé qué estudiando en la mesa está el partido popular también el plan de reindustrialización es un plan que se nos ha presentado ya hecho y el cual pues nosotros no hemos tenido ninguna ni voz ni voto pero si se está hablando y se está debatiendo para poderlo presentar en la junta de Castilla y León en Valladolid no hemos trabajado porque al partido popular en este ayuntamiento no se le da la oportunidad de trabajar pero si he visto ya al presidente pero si he visto ya al presidente vuestro la foto me he dado la leche que está en esas mesas no hombre yo tengo el plan de reindustrialización de reindustrialización sí señor de reindustrialización se ha llamado incluso a los partidos que tienen presencia en la junta de Castilla y León y no la tienen en el ayuntamiento de Medina del Campo el plan de reindustrialización cuando se realizó cuando se está realizando estamos sin ello ahora mismo se presentó se presentó ahora por lo menos tres meses al partido popular en ningún momento se le ha llamado ahora se está llamando a los grupos para debatir sí es verdad bueno menos mal que han salido fotos en prensa y se ha visto que estabais allí que puede ser vamos a ver pero si es que es al partido popular porque podías estar tú y digo pues será el grupo municipal popular es que está el presidente el presidente vuestro o sea que es el partido popular como está como está como está Gana Medina y como está el partido socialista punto pero es el partido popular y está Ciudadanos también los grupos que tienen representación en las cortes de Castilla y León que se ha explicado se ha dicho y han salido en los sitios esa comisión quien la componía y por qué ese plan cuando se presentó a los medios no estábamos nosotros implicados nosotros vimos el plan hecho ya y qué responsabilidad hay como partido de la oposición de salir a prensa y decir nosotros como no sabemos nada de esto lo que vamos a decir es esto no 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 lo decimos nosotros lo que hacemos es recabar si no sabéis nada de esto callaros nosotros lo que hacemos como no por el ayuntamiento no podemos conseguir la información lo que hacemos es ir a otros lugares a recabarla y es lo que hacemos pero todo por defensa de los ciudadanos ni más ni menos Mela no le des vueltas si nosotros sacamos a la luz que este proyecto está guardado en un cajón es ni más ni menos por el bien del proyecto no por el mal del proyecto evidentemente pero en qué cabeza si yo estoy convencido que este proyecto se va a llevar a cabo se va a llevar a cabo porque le va a llevar el partido popular en las próximas elecciones cuando le ganemos por eso se va a llevar a cabo y eso estoy convencido y lo que está diciendo es que si no ganáis vosotros si están otros no se va a conseguir no se va a llevar a cabo es lo que está diciendo no estoy seguro al ciudadano le está diciendo que solo si gana el PP se va a cumplir y si gana el partido socialista o gana Izquierda Unida o gana Medina ese proyecto no se va a hacer estoy diciendo que no estoy seguro hombre por favor seamos serios a mí se va a tener que decir seamos serios no engañemos al ciudadano eso es engañar no bueno engañar hombre yo no creo que todo el mundo se deje engañar y después me dicen a mí es intentar que por qué digo en algunos sitios que hay talibanes hombre es intentar engañar que yo no creo que toda la ciudadanía de Medina se crea esto así a palo seco vamos habrá que sacar algún documento o algo si la ciudadanía sabe algo de este proyecto es gracias al partido popular por favor pero no estamos diciendo que en febrero se comunicó públicamente para que veas que el revuelo que se ha montado ahora en las redes es porque no se conocía el proyecto pero bueno lo que se conoce lo que hay no porque no se quiere dar explicación lo que se conoce no se quiere dar explicación de él no se quiere dar explicación de él pero si es que no se puede dar explicación es que si lo mismo el señor que es el que tiene que moverse pues no te da más información tiene la que tiene es que hay que empezar a tener contactos las negociaciones o lo que pueda salir es que nos creemos que es de hoy para mañana que no hombre que no que es que estáis totalmente equivocados totalmente equivocados de cómo se llevan este tipo de proyectos y de gestiones que estas cosas se llevan con mucho silencio con mucho silencio no dando muchos números con mucho silencio con mucha tranquilidad con su espacio cómo se llevan y dónde que no es en el ayuntamiento de Medina del Campo ya te digo que en el ayuntamiento de Medina del Campo no hay cajón suficientemente grande para meter este proyecto de ninguna de las maneras otras cosas no, no, no es mi opinión es la realidad el proyecto está paralizado desde Medina del Campo punto lleva cuatro meses paralizado el proyecto desde Medina del Campo y eso te lo digo yo a ver, cuando hay un problema en... aunque tú lo quieras negar o no lo sepas no, no, que yo ni lo quiero negar ni no, no lo sé yo lo que no voy a dar es una información de ninguna de las maneras que prepare un... iba a decir un Cristo como el que se ha preparado ahora sin tener ni un documento que avale lo que estoy diciendo porque si vosotros venís con un documento que habéis traído por otro lado no por el ayuntamiento sino por el ministerio o desde Lisboa o algo a lo mejor alguien se podría creer algo incluso yo de que el ayuntamiento la señora alcaldesa está paralizando está por el otro las pegas del mundo no sé qué pero no, o sea no es que yo lo digo lo opino, claro y la alcaldesa está en tema electoral y vosotros no pero cuando hay yendo en contra de todo esto y montando este número no vosotros por el bien de los ciudadanos y la señora alcaldesa o el equipo de gobierno eso no en contra de los ciudadanos cuando hay un problema por ejemplo laboral en MADE como empresa cuando hay un problema en Campofrío cuando no sé qué un problema incluso esos problemas se tratan en los ayuntamientos no esos problemas se llevan a la Junta de Castilla y León se llevan al ministerio se llevan quien tiene competencia quien puede determinar es que no es el ayuntamiento lo único que puede hacer te pones en evidencia tú misma perdona te voy a decir una cosa en comparación con estas cosas sabes el proyecto inversor de Medina y para los trabajadores y todo lo que iba a hacer falta lo que se iban a quedar cuando se ha enterado la gente hace cuatro días el último día cuando estaba acabando el plazo es cuando se han enterado mira como se llevan las cosas que había alguien sí claro que había ¿qué iba a hacer? para empezar no te digo nada no te digo quién es no te digo qué es lo que va a hacer ya veremos ya cuando llegue el momento cuando esté hablado cuando esté acordado cuando esté negociado eso es lo que se ha dicho en el tema fíjate que es una cosa que no es ese problema el viernes pasado el viernes pasado cuando han dicho señores las condiciones mire esto pero si del tema de MADE día a día nos habéis informado cuando no os es representante de los trabajadores es la alcaldesa si hemos tenido información minuto a minuto pero ¿qué me estás contando ahora? del proyecto del tema de MADE del tema de MADE no, que había alguien y que se estaba interesando pero si nos sale el día de Navidad la señora ministra diciendo que hay un bombazo para estas Navidades luego nos ha gustado el bombazo será que será para ella sí, claro que hay un bombazo ¿y qué? ¿pero entiendes? ¿me han dicho algo? ¿en qué condiciones? ¿y quién? pero si estamos con pero si el tema de MADE las cosas hay que llevarlas con mucha tranquilidad y con mucho sigilo estas cosas es verdad perdona lo dicen hasta los propios compañeros con prudencia lo que quieras con prudencia de Valladolid que lo han llevado con toda prudencia que no decían nada tema de MADE se ha llevado y lo entendíamos decíamos bueno, no te gusta no te gusta pero lo entiendes al final y bueno, si al final nos lo dirán pues fíjate un proyecto de este tipo que acaba de empezar que acaba de empezar y ya queremos ¿qué queremos? y yo insisto en decir pero si no sabes ni cómo va a salir si sale que hablan de 4.000 al final pues no sabes lo mismo 4.000 es de aquí a 10 años ¿eh? los 4.000 si es cierto lo mismo empieza con 200 como muchas que te venden 1.000 ¿eh? y te tiras 5 años con 125 como si fuese Valladolid vamos no, no que no es Valladolid pero que el ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer o sea recibir el proyecto como tal coordinar presentar y decir que va a facilitar todo lo que sea necesario en el cambio del PGU que es en lo que nosotros tenemos competencia ¿qué más podemos qué más podemos hacer? ¿salir a los medios diciendo que esto está hecho? aquí sois dos personas que defendéis que defendéis la gestión del ayuntamiento yo lo entiendo sois dos personas las dos pertenecís al grupo de gobierno entonces entiendo que defendáis la buena gestión del gobierno pero entended que nosotros veamos lagunas en el tema y que la gente opine libremente de lo que piensa sobre este tema perdona pero no sobre el proyecto sobre la gestión que se ha llevado el proyecto ojo que el proyecto es intocable o sea yo yo se puede haber equivocado el ayuntamiento al hacer la gestión pero siempre en la medida en la que el ayuntamiento puede participar en esa gestión no más allá o sea puede haberlo haber coordinado mal ha llevado a este empresario a ver no a lo mejor a la persona adecuada o se puede haber equivocado en eso pero no he guardado en un cajón porque no es la que puede guardarlo en un cajón eso es lo que yo quiero explicar que no es el ayuntamiento el que puede guardar esto en un cajón lo único que puede es facilitar presentar retrasar retrasar pero a quien le interesa retrasar como político en el gobierno eso me gustaría que lo explicase la señora alcaldesa como político en el gobierno para que queréis que lo esté retrasando porque lleva cuatro meses requiriendo un permiso que aún no ha sido conseguido un permiso una licencia una licencia una licencia de que tú crees que han pedido una licencia de obra evidentemente de obra no una licencia que se necesita para llevar a cabo este proyecto hemos puesto por escrito que vamos a facilitar todo lo que sea necesario incluso cambiar el PGU ¿qué es la licencia? ¿tú crees que han pedido una licencia? ¿dónde está eso? porque en el ayuntamiento todas las licencias entran por todas las licencias que se solicitan entran por formalmente o cualquier solicitud de modificación del plan general ¿dónde está esa solicitud? eso queda constancia de esas cosas ¿dónde está la solicitud? si yo no estoy hablando de modificación yo digo que yo solo puedo decir que el proyecto lleva paralizado cuatro meses ¿dónde está la solicitud? ¿dónde está la solicitud? yo no sé dónde está la solicitud Mela bueno cuando estás diciendo que lleva cuatro meses tendrá una fecha eso la señora Cadeja te está diciendo que no que te están diciendo que no hablemos todos a la vez por favor yo de este proyecto conozco de antes de ayer por lo tanto la información que hemos podido ir recopilando ha sido mínima mínima pero mira cuando hemos indagado si ha salido el tema porque había tema ¿a dónde habéis ido a preguntar? eso a ti no, no, claro no, claro hombre si es verdad el proyecto estará en más sitios ¿sabes qué te crees? eso lo tiene la señora alcaldesa y el ministerio y a lo mejor hasta la Junta de Castilla y León también supongo porque está afectada pero hay una claro, si estará el proyecto estará en muchos sitios pero hay una solicitud porque vas a un sitio a que te pides algo y te van a decir ¿y qué es lo que trae usted? por lo menos el proyecto para que le vean después que puedas hacer mucho o poco ya se verá pero el proyecto pero ah y solo se paraliza desde aquí pero hay ya veremos cuándo y de los organismos más superiores no se actualiza sin ningún problema lo desconozco lo desconozco los organismos superiores lo conozco hablo de lo que conozco o sea, lo que conoces es que hay una solicitud aquí que está paralizada pues presentarla ¿dónde está la solicitud esa? porque todas habrán entrado por registro evidentemente ¿dónde está la solicitud? que lo trabajaremos evidentemente no lo trabajaremos no que ya habéis salido a prensa diciendo que que hay que quemar el ayuntamiento o sea, hay que yo creo que hay que presentar un papel que avale lo que habéis estado hablando que es que es muy gordo hombre, claro que no es gordo evidentemente es que no todo se puede es que no todo es que no todo se puede justificar porque hayáis entrado en campaña ¿eh? no todo se puede justificar por eso lo tienes que lo tienes que justificar o sea, ¿por qué estás diciendo que eso hay una solicitud que está paralizada? yo, si me presentas la solicitud estoy dispuesta a haceros la campaña también no, claro es que de verdad es que con todo lo que se ha sacado claro y como se ha sacado pues es que mañana dice uno vamos a quemar el ayuntamiento porque nos van a a dejar sin 4.000 puestos de trabajo cuando hay 1.800 parados en Medina y te queman como el ayuntamiento con 200 y pico trabajadores dentro bueno pero es que hay que ser serios serios cuando se no, cuando se sacan las cosas que hay que tener todo encima de la mesa y demostrar no opiniones no opiniones certezas todo o algo yo aquí venimos a este debate y tú traes algo en el que podamos leer que efectivamente ha pasado eso yo no voy a poner mi carta sobre la mesa yo pongo la información ahora cuando oye si esto es realmente incierto ¿por qué no se ha demostrado ya? ¿por qué no lo se demuestra? que demuestre que esto es incierto si no hay ningún documento ¿qué te van a demostrar? yo puedo tener que demostrar que es cierto pero es que no tengo tampoco por qué hacerlo yo he denunciado una situación escúchame yo he denunciado una situación no tienes que demostrar que lo que estás diciendo es cierto o no yo he denunciado una situación que se está produciendo si tú te sientes agraviado y consideras que es incierto dime es incierto demuéstramelo yo te digo no puedo levantar mis fuentes no puedo no puedo hacerlo si hay una solicitud en el ayuntamiento que se ha paralizado pues es tan fácil como presentar la solicitud no es tan fácil porque hay que buscarla hay que mover mucho el registro y no es tan fácil no es tan fácil que no que no es tanto si eso ha entrado en el registro vamos el registro queda constante ahí de todo eso es fácil no te cuenta que en el registro hay que ir hay verlo ciento y pico entradas cada día tenemos el registro yo quiero hablar un poco también de lo de los policías municipales estamos viendo como comisiones obreras también ha salido a la palestra y ustedes además hacían referencia en el pleno también a un policía que se tuvo que salir quiero recuperar un poco el tema de los policías que también estuvo presente en el pleno de una u otra forma a ver el día del pleno nosotros en el pleno en el salón del pleno siempre tenemos un policía que está pues oye debe estar vigilando y ese día se ausentó claro a nosotros nos extrañó que no estuviese ahí el policía que se ausentara que sí que estaba que se ausentara estaba y salió sí sí se ausentó eso es lo he dicho claro y se ausentó entonces nosotros preguntamos que por qué no había ese día policía en el pleno y la respuesta fue que había tenido que salir a una urgencia perdón claro la cuestión es es entendible perfectamente si no hay medios en el momento que hay cualquier tema no hay medios efectivos policiales en el momento que surge cualquier tema tienen que abandonar lo que están haciendo dejándolo para otra claro podemos decir ¿y cuál es el problema? el problema es falta de planificación falta de planificación no se ha planificado que haya una además el propio policía de UGT lo ha dicho que no tienen medios que muchos días tienen lista de espera para atender a los ciudadanos pues este fue uno de esos casos tuvieron que dejar un servicio para hacer otro ni más ni menos tienen ustedes constancia de cómo van las negociaciones porque la verdad que en un principio el lunes se pensaba que iba a ser un pleno una entrada al pleno movidita pero finalmente los policías dijeron que no querían manifestarse de nuevo en la puerta del ayuntamiento como si lo habían hecho hasta ahora quiero saber un poco su opinión sobre esa libertad de expresión de los policías y si se han avanzado algo precisamente en esa reclamación de los derechos de los policías y de los funcionarios en general efectivamente yo creo que hay que esta última coletilla de los funcionarios en general es muy importante yo creo que sí que se están avanzando en las negociaciones que son negociaciones difíciles y si no en casi 20 años que llevamos con este lío eso sí estaba en un cajón mira el proyecto que el PP encargó y costó 30.000 euros de la relación de puestos de trabajo eso sí que se metió y eso sí que se metió eso sí que se metió en un cajón estaba en un cajón y sigue en el cajón porque no se ha puesto en marcha yo desde que llevo en el ayuntamiento tanto en la oposición como en gobierno se está tratando de poner en marcha eso en los peores momentos en donde no se ha llegado a acuerdos de cuál es la valoración de cómo que tienes explicación porque está en el cajón porque se está tratando de poner en marcha porque el que me está preguntando a mí pues ya te lo está diciendo tú porque se está tratando de poner en marcha ya bueno pero estaba en un cajón por quien lo encargó realmente hay que volver a modificarlo todo porque realmente han cambiado las circunstancias del ayuntamiento han cambiado ha cambiado un poco se ha ido deteriorando yo a mi entender eso es un juicio mío en estos últimos años en los que no se ha podido contratar casi todo el mundo está un poco movido de sitio y volver a reconducir esa situación de la relación de puestos de trabajo es difícil y hay que ir llegando a acuerdos no solamente en las mesas de negociación que en las que vosotros sí que estáis también no sé si se ha aportado mucho se ha hecho muchas reuniones y también se están haciendo muchas reuniones concretamente con esto que es las horas extras los festivos las cosas concretas que se quiere que se valoren de otra manera no solo para la policía sino para más funcionarios del ayuntamiento y luego también pues volver a reconducir el poder cubrir las plazas que es lo interesante porque ya lo veis es que esto mira yo no hablo por ti Mela porque tú llevas dos años en el gobierno creo si no me equivoco pero el grupo de gobierno lleva ya siete años y medio en el gobierno ahora la RPT sigue metida en ese famoso cajón las necesidades de Medina han cambiado evidentemente por lo tanto necesita otra estructura funcionarial pero sigue con los mismos problemas no se ha solucionado nada yo desde que estoy en el ayuntamiento o sea ya creo que va para ocho años tanto en la oposición como en en el gobierno se está tratando en mesa de negociación el tema de la RPT queda igual constantemente queda igual si luego se contradice si esto lo vas a entender se contradice con la opinión de la interventora que no permite pagar horas extras o cubrir puestos con otras no permite entonces que la interventora viene con las leyes que marca con las leyes que marca el Partido Popular se viene a decirnos yo no estoy criticando la labor de la interventora estoy criticando que si no ponéis en marcha términos legales o acciones legales las cuales permitan llevar a cabo un incremento o un cambio de posición de los funcionarios entonces nunca se podrá llevar siempre chocaremos contra la ley si es la cuestión es esa y te recuerdo que este gobierno lleva siete años y medio o sea que no lleva dos años como lleváis vosotros o sea que no me puedo ya pero yo en la oposición iba a muchas reuniones de las mesas de negociaciones y de tu grupo también iban no sé quién va ahora mismo porque ahora mismo yo no voy pero eso no se ha dejado y se ha visto la imposibilidad de llegar a un acuerdo primero porque no había presupuesto después porque claro cuando se pone una revisión de los puestos de trabajo sobre la mesa tienes que tienes que tener con qué cubrirlo de remanentes y personal ¿cómo no va a haber presupuesto? es que cuando hablamos cuando hablamos de una RPT ¿qué es lo que estamos hablando? cuando nos sentamos dinero 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 es así de claro dinero dinero es verdad que es necesario una clarificación del personal o de los puestos del ayuntamiento porque es verdad creo que la que estaba guardada pues es del 2008 2007 claro yo no voy a decir que no hubiera intención de aplicarla o de sacarla lo que pasa que pilló ¿qué pasó? a partir de eso la crisis claro y a partir de eso pues hombre te desvirtúa te desvirtúa todo el funcionamiento todo lo que tenías previsto ¿por qué? porque lo primero porque sabes que vas a necesitar dinero y no lo vas a tener y no lo vas a tener a partir de a partir de ese momento que eso es de ahora que estamos hablando de hace muchos años y muchos ingresos oyes que se han recortado ¿por qué? porque te lo han recortado de las administraciones de las que te te nutres tú de esos ingresos te los han recortado y lo sabemos que Medina pues debe tener por lo menos no menos de 3 millones menos de que las administraciones le dan y al final pues oyes es verdad es una situación delicada fíjate que estamos hablando del 2018 cuando nos hemos puesto finales del 2018 del 2008 pues hombre después claro es que ha habido muchas dificultades no se ha podido contratar eso también básicamente hay un vamos a decir un desbarajuste que encima después hilamos con todo lo demás no se ha podido no te han dejado y después te encuentras claro y después llega la administración y te dice no, no sí todo lo que usted quiera yo soy de los que digo como sindicalista también como trabajador persona que hace una labor que se la han ordenado y no por gusto se lo pague y ahora me dice sí, sí es que llega la señora interventora y dice que no lo paga pero porque aplica la ley pero bueno vamos a ver yo soy que soy poco del tema de la administración si fuera laboral estoy un poquito no mucho un poquito más pero la administración pero bueno que diga la ley lo que sea pero es que la ley en algún sitio dice que un señor que trabaja que hace una labor no se le pague evidentemente ahí estamos todos pues debe haberlo en la administración debe haberlo como pues oyes pues eso no es normal si yo en ese sentido las protestas las reivindicaciones las manifestaciones todo eso a mí me parece normal yo he hecho un trabajo y una labor que se me remunere porque se me ha dicho hágalo usted venga usted con mi permiso claro pero que no ha sido por gusto voluntariamente sino le han dicho haga usted el favor por lo menos a lo mejor por favor seguro pero este es un problema que existe y que no se ha solucionado o sea que está encima de la mesa desde hace ya por mucho tiempo sí que sí pero esas cosas pasan porque también no se ha podido a lo mejor pues oyes contratar porque no se ha dejado y al final un poco de aquí otro poco de aquí se monta al final una que al final estamos en esta situación y después llegar a acuerdos no te creas que es fácil cuando estamos así que no es esto es esto es de dos duros de un punto no no que estamos hablando de la estructura de la administración municipal la RPT significa eso y después claro hay que clarificar funciones de los puestos de trabajo por lo que decimos que después es dinero porque es que las funciones de la RPT que hay es muy antigua desde el año 87 si no si ya estaba en mi época en mi época ya estaba y las necesidades de municipio han cambiado y en aquellas épocas seguro que figuran en los puestos que el administrativo escribía y el auxiliar no podía escribir a máquina a máquina es que seguro que cuando yo estuve y hace ya mucho y no se ha cambiado porque sigue estando ahora misma es que figuraban estas cosas como que máquinas si ahora estamos hablando de ordenadores y esto y es que un auxiliar igual que un administrativo ya es lo mínimo que tiene que esto y claro es delicado es delicado como eso lo cuadras con lo que había y con lo que los salarios venían con esas funciones es muy delicado y no se puede hacer creo en dos días igual que es difícil otro tipo de negociaciones que pueden ser más fáciles porque estamos hablando de dinero cuatro cosas dos efectivos y unas vacaciones esto no esto es una organización administrativa de un ayuntamiento y esto creo que por mucha buena voluntad pero creo que no es fácil lo que pasa que claro durante estos años hemos tenido la ley esa de sostenibilidad de la administración que ha paralizado la contratación que yo creo que es imprescindible imprescindible porque yo realmente creo en la función pública de ir cubriendo determinados puestos que sí que están en el catálogo de puestos de trabajo y claro pues ahora tienes un desvío de ese dinero que tú dices no sobra tenemos remanente por parte y no podemos gastar pero lo gastamos en horas extras y en gratificaciones y en gente que está cambiada de sitio y esto además hace una cosa que es que hay mucho enfrentamiento entre los propios funcionarios pues porque unos sí otros no porque muchas veces las horas extras son sobre todo pues para la policía y sobre todo para funcionarios de alto nivel en el ayuntamiento no creáis que quien gana con la RPT son cuatro digo con las horas extras sí pero con la con que se solucionara esto sería toda la administración claro porque determinaría o sea que hay hay muchas muchas cosas en el ayuntamiento respecto del personal que hay que sentarse y yo creo que es ahora cuando se están sentando pero es que Mela se han perdido muchísimas horas intentando poner en marcha la RPT la nueva RPT no la que hay en el cajón la nueva nunca es perder escúchame se han perdido muchísimas horas de todo el mundo para no hacer nada o sea está paralizada cuál es la solución que se pretende hacer hombre yo creo que y esto lo digo que de tu grupo tomaste la iniciativa para llevarla a cabo prácticamente prácticamente está ya acordado la estructura que es muy importante es uno de los temas que se ha avanzado mucho y pues hay cosas en las que se encalla la gente bueno cuánto hay veces con la información que tenéis hacéis un uso de ella tremenda a ver la información que tenéis ¿sabéis qué problemas tenemos con el...? a ver Mela ah bueno es que lo primero que tienes que respetar es los puntos de vista de cada persona yo creo que aquí no lo estás respetando yo respeto muchísimo con la información que tenéis evidentemente pues claro que tenéis cuando no es una barbaridad cuando eres la interventora es el secretario cuando eres el secretario es el subinterventor es que el viceinterventor o el técnico de personal el técnico de personal que es de lo que estamos hablando el técnico de personal es que cuando no es una cosa en vela es otra es que... ya bueno pero esa información eso sí lo tenéis ¿no? y la comisión de investigación sigue paralizada y la RPT sigue paralizada y el conflicto con los policías continúa en activo y ahora se suman los otros funcionarios de alto nivel de todas formas es que tenías alguna duda de que esta cosa era normal ha empezado un conflicto de un colectivo del ayuntamiento donde se dice que me parece muy bien que hay que solucionarlo y estas cosas y cuando crees o se oye que bueno que se va encauzando un poco el tema lo lógico tienen que venir el resto de colectivos pero si eso eso era de cajón yo lo sabía solamente decir aclarar que la mesa de negociación es un órgano un órgano colegiado o sea es un órgano que tiene que tener todas las cosas y sin embargo ahora se están llevando muchas reuniones y porque esto hay que tratarlo y se está llegando a muchos acuerdos y se están limando asperezas fuera de la mesa de negociación estamos intentando trabajar esos temas concretos que no es la RPT porque realmente ha habido un parón como bien dice Juan Antonio en la RPT pero porque es que es un órgano colegiado que tiene que reunirse con todas las garantías de que esa reunión tiene los técnicos que tienen que estar nos vamos gracias a los tres por estar con nosotros continuaremos con el debate seguramente los próximos días adiós gracias por ver el debate gracias por ver el debate